Tras el triunfo, los miles de italianos no escondieron su algarabía y dieron rienda suelta a las celebraciones mundialistas. Se vieron los gritos y las barras, se vieron los brincos y los abrazos, se vio la fiesta y la alegría que solo invade un pueblo que acaba de coronarse campeón mundial del deporte rey. Bueno, terminamos la división del mundial. Alemania quedó tercero en este campeonato. Venció 3 a 1 el sábado a Portugal con dos goles del compañero de Pizarro en el Bayern Múnich, Chuban Steyger. Y el tercer gol fue un autogol de Portugal. El gol de Portugal fue marcado por Nuno Gómez. Y el mejor jugador joven del campeonato fue Lucas Pogolki, flamante contratación del Bayern Múnich. Muchas gracias Gonzalo. El secretario general de Perú Posible, Javier Reategui, persistió en su tarea de reconocer el trabajo realizado por Alejandro Toledo durante estos cinco años. Señaló que el presidente electo, Alan García, debe reconocer tales logros. Hizo explícito además su apoyo a García a través de una carta, explicando que los técnicos de su partido están a disposición del nuevo gobierno con el fin de continuar construyendo el Perú sobre la base de la concertación y la democracia, dice la carta de Reategui. A continuación, les presentamos un enlace directo con el Centro de Información de la UPC. Adelante Anemi. Nos encontramos acá con Milagros Morgan, que es la madrina del Centro de Información de la UPC. Y nos va a explicar un poco cómo ha sido el proceso, en qué va a constar. Acá. Hola, ¿qué tal? Bueno, este edificio está en su primera etapa, son dos pisos inicialmente, pero en el 2007 y 2008, esperemos que en esas fechas, ya se complete todas las etapas, que son siete pisos. Aquí van a estar ubicados todos los servicios del Centro de Información. Actualmente, lo que hemos trasladado del edificio que está en el pabellón B, son las salas de computadoras, la mediateca, algunas oficinas de la dirección, el fondo editorial, y hemos incorporado nuevos servicios. Uno de ellos es que hemos ampliado los cubículos. Ahora tenemos nueve más, adicionales a los que ya existen en el otro edificio. Tenemos una sala de capacitación con 20 computadoras, y esta sala va a ser utilizada para entrenar a los alumnos y a los profesores en todo lo que es el uso de las bases de datos, los recursos digitales, de cómo buscar en internet, cómo hacer... Disculpa, van a haber cursos, o pequeños talleres. Exactamente, pequeños talleres dirigidos a ustedes y a los profesores. Entonces, por ejemplo, si van a necesitar buscar... Tenemos una nueva base de datos, por ejemplo, EBSCO, ProQuest, LexisNexis, y hay que saber buscar allí, ¿no? Entonces, no basta simplemente con darles a ustedes los folletos y échense a buscar, sino tenemos que explicarles, ¿no? Para que lo puedan aprovechar. Claro. Tú nos dijiste, me hiciste hace poco el paralelo entre la biblioteca de la Universidad Católica y la biblioteca de la UPC. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, la diferencia radica en dos aspectos. Uno, que esta biblioteca es de estantería abierta, donde el alumno tiene acceso directo a los estantes de libros. En esquemas de bibliotecas de estantes cerrados, como los de la Católica, uno tiene que ir al catálogo en la web o a través de las computadoras que estén en la biblioteca o en la universidad, encontrar el libro que necesita, ir al mostrador y pedir que alguien se los alcance. Entonces, la gran dificultad es que uno pierde la posibilidad de ojear el libro para poder saber si realmente uno lo necesita. Aparte del tiempo, ¿no? El tiempo que se pierde. Claro, el tiempo que se pierde y también el contacto físico con el libro que es algo muy bueno, ¿no? Que a uno le gusta, ¿no? Y lo segundo es que esta biblioteca incorpora servicios adicionales a lo que es la lectura en sala o el acceso a los libros, ¿no? Acá tenemos una sala de computadoras incorporada dentro del Centro de Información, porque consideramos que Internet y el uso de las computadoras es parte de la producción de información. Muchas gracias, gracias. Entonces, ahora nos vamos a pasear por el nuevo Centro de Información. Gracias. Chao. Gracias. Vamos a bajar por esta escalera que es, por el momento, una escalera auxiliar. Ya que la escalera original va a estar al otro lado y va a tener que ser reconstruida por el momento. Como ya señalamos, esto es un maldicio. Todavía estamos en las primeras etapas de este edificio. Ahora les vamos a mostrar primero las nuevas salas de cómputo. Vamos a tener que darnos la vuelta. Como ven, esta es la fachada del nuevo Centro de Información de la UPC, en donde van a estar todos nuestros recursos. Y según el arquitecto Miguel Crucha, quien es el que formó este proyecto, va a ser el edificio emblemático de la UPC. Ahora vamos hacia adelante. De frente se encuentra el desktop, que todos conocemos. A la derecha están las salas de cómputo, los nuevos cubículos, con nuevas computadoras, tipo laptop, de pantalla plana. A mano izquierda tenemos esos cubículos para que las personas trabajen y puedan hacer sus proyectos. Y en el segundo piso se encuentra la videoteca, por ahora, y algunas salas de capacitación. Como nos explicó la madrina de este nuevo Centro de Información, esta todavía es la primera etapa, todavía hay recién dos pisos. Este edificio va a constar de siete pisos. Y esperemos que esté listo para el 2007 o 2008 más tarde. Muchas gracias. Para Primer Plano, Anemi Curse. Muchas gracias, Anemi. Hemos visto las modernas instalaciones de la nueva biblioteca de nuestra universidad. Hacemos la primera pausa en primer plano y regresamos con lo que le espera Alan García a partir de este 28 de julio. No se vaya, venimos enseguida. El presidente del presidente García continúa de gira por la región. Luego de reunirse con los presidentes de Colombia y Ecuador, prepara gabinete y equipo técnico. Gracias. 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 Gracias.